Bueno mi gente, hasta mañana nos han llamado que había querido una marrana con un pequeño, vamos a tratar de sacarle al mayoral y yo. Y nada, ya tenemos, es una mayoral que lo es. Mirad mi gente como tocan las castañualas, escucháis? Vamos a descargarle, le echamos una mejilla de agua y ya la pasamos para la marranera. Es que nada, ya la habéis visto, es una marrana buena. Vamos a descargarle, no se puede decir. Vamos a descargarle. Vamos a descargarle, vamos a descargarle, va. Vamos a descargarle. ya hay agua hay agua y 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 ¡Suscríbete! Esto lo relaja mucho, ¿sabes? El agua me encanta, mira como veo Mira como se pone de pie Mirad con el agua como se queda Como se queda relajado La castañuela la está tocando porque te está avisando La podíamos echar, ahí hay un macho que está solo Pero no la vamos a echar con el macho porque como lleva una cría Lo más probable que haya problemas Lo mejor la vamos a poner sola con la cría ¿Vamos a llorar? ¿Vos es el que manda? ¿No? ¿Mayorás qué significa? Máximos responsables de la ganadería, ¿es así o no? ¿Vale? 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 Normal ¿Y está lá? Ven ¿ that? ¡Gracias! Bueno gente, ya está metido, vamos a ponerle como en los hoteles, el cartel de desgupado. Vamos a echarle de comer y vamos a limpiar los palomares, que el otro día cargamos las palomas y con todo el día final nos pudimos limpiarlo. Vamos a limpiarlo ahora, pues haremos un vídeo como lo hemos dejado. Gente, siempre, siempre para arriba, ¡os caramos!